Bien, pues primero quiero agradecer a Globe Ethics la invitación. En realidad estoy aquí porque Globe Ethics en la alianza con la red para la formación en ética y ciudadanía en Colombia estaba interesada y manifestó su interés porque alguien de la red compartiera aquí una intervención en la que hiciera un aporte a la pregunta por cuál es el aporte de la educación superior a la paz en Colombia. Y el grupo de colegas de la red me sugirió porque hace 5 o 7 años vengo realizando una investigación justamente sobre ese tema. Yo estaba vinculada al centro de ética de la Universidad de los Andes en aquel momento y allí me surgió justamente esa pregunta cuál es la conexión de la ética con la educación para la paz en Colombia y me dediqué a explorar eso. Entonces lo que les voy a compartir hoy son algunas reflexiones, algunas conclusiones de esa investigación y en general de lo que significa la educación para la paz en Colombia. ¿Podemos pasar? Entonces voy a tratar de dividir el tiempo en estos cinco temas. Primero quiero ubicar la idea de centro y periferia en términos de la educación superior. Luego hacer una breve relación entre la noción de construcción de paz en Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible. Más adelante comentar brevemente un panorama desde algunas cifras de la educación superior en Colombia. Luego ir a la parte específica de la idea de paz dentro de la educación. Y además presentar tres experiencias específicas de educación para la paz que ocurren en algunas universidades en Colombia. Finalmente para el cierre es que voy a hacer un breve comentario en cuanto a la ética en la educación para la paz. Podemos pasar entonces a en esta idea de centro y periferia, pues inicio con una breve y rápida ubicación de Colombia en el continente y mostrando su división política. Porque si pensamos en el centro como las metrópolis y como las urbes o cascos urbanos donde se suelen ubicar las universidades, es muy fácil que perdamos de vista este panorama y esta ubicación geográfica. Podemos perder de vista que Colombia está constituida por muchas regiones, por muchas zonas, por diferentes climas, comunidades, tipos de personas. Y si perdemos de vista eso, también perdemos de vista la idea de educación para la paz. En la siguiente vamos a poder ver cómo también en esta misma ubicación geográfica, aquí el mapa negro aparece así en la aplicación donde se encuentra. Ese mapa nos muestra inicialmente con los puntos, los lugares de Colombia donde han ocurrido masacres. La fuente de esto es Rutas del Conflicto, esto es un mapa interactivo que cualquier persona puede consultar y puede filtrar para identificar dónde ocurrieron masacres, en que, bueno, esto está en el periodo entre 1983 y el 2016, y también donde tuvieron presencia unos grupos armados o militares o paramilitares. Todo esto hace parte del escenario del conflicto armado en Colombia. A la derecha los mapas están señalando la presencia de actores armados, grupos armados, de diferentes grupos armados en las diferentes regiones del país. Entonces, si miramos con un poquito de atención, vamos a encontrar que Bogotá, que está señalada con el recuadro gris, digamos, no es la zona mayormente afectada por este tipo de avances y de grupos, acciones armadas. El resto de zonas del país tienen esa presencia y de ahí viene mi inquietud respecto a la idea de centro y periferia. Por centro, como les digo, entiendo la noción de urbes, de metrópolis, de ciudades con las que usualmente asociamos la idea de desarrollo. Y, en efecto, yo estoy hablando desde Bogotá, pero quiero compartir con ustedes una mirada desde, bueno, hacia más bien la periferia. Por esa razón, los ejemplos que voy a mostrar están ubicados en zonas diferentes a Bogotá. Yo bien podría compartir con ustedes lo que hacemos en la Universidad de Rosario y en el Centro Frónimos respecto a Educación para la Paz, pero esta mirada periférica hace parte, en realidad, de lo que hacemos allí. Más adelante les contaré cómo. En el siguiente punto, como les dije, quiero mencionar rápidamente la idea de construcción de paz en Colombia porque me parece importante separar dos categorías. Una es la de educación para la paz y otra es la de construcción de paz en Colombia. La educación para la paz es uno de los elementos de la construcción de paz. La paz en Colombia, como en muchos otros países que han pasado por conflictos intratables, por guerras civiles, es un trabajo enorme que requiere una gran institucionalidad, que requiere la participación de muchos sectores, que requiere acuerdos jurídicos, participación política, acuerdos entre sectores industrial, comercial. Entonces, todos esos sectores son los ladrillos de esa construcción. Y dentro de esa idea, quiero plantear que la educación para la paz es otro de esos eslabones u otro de esos ladrillos de la construcción de paz en Colombia. Aquí también ubico ese proceso de manera muy cercana, resaltando cuatro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número 16, pues es evidente que la construcción de paz está asociada a la justicia, al fortalecimiento de instituciones, y ello se refleja en los aportes jurídicos y los avances que, por ejemplo, en justicia transicional que hay en nuestro país. También la construcción de paz se relaciona en este capítulo con el objetivo de educación de calidad. Y no quiero dejar de lado, también enmarcando esto en lo que se ha dicho durante el evento respecto a la existencia de inequidad, de desigualdad, que en la construcción de paz también se requiere perseguir con mucha fuerza y con mucha seriedad los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza y hambre cero, porque una sociedad que no tiene acceso a la alimentación y que no tiene satisfechos sus necesidades básicas, pues difícilmente va a poder avanzar hacia la paz. Entonces, los demás también son muy importantes, pero digamos que hoy voy a resaltar, o de lo que voy a hablar es un poco de estos cuatro objetivos en torno a la idea de construcción de paz en Colombia. También dentro de este marco, pues está el momento histórico actual en que nos encontramos, donde en el 2016 se estableció, se llegó al más reciente acuerdo de paz, por medio del cual se instauró, entre otras cosas, una jurisdicción especial para la paz. Allí están los acuerdos, allí está la firma. Esto es muy importante y es el marco institucional que sostiene en este momento ese proceso histórico de construcción de paz. Lo que me interesa señalar aquí es que este no es el único, y si bien ha tenido participación de sectores políticos, también ha tenido participación de sectores académicos, como ocurrió en el pasado. La investigación nos obliga a ir a la historia de Colombia y reconocer que este es solo uno de los acuerdos, de los pasos que se han dado para construir paz en Colombia. Uno de los pasos institucionales anteriores a este fue la constitución del 91, que también fue resultado, de manera diferente, pero fue resultado una participación activa de estudiantes, resultado de la instauración de una asamblea nacional constituyente, y este también es un acuerdo de paz. En mi opinión, si se cumple la constitución del 91, no hay paz en Colombia. Este es otro tratado. De ahí para atrás, del 91 para atrás, podemos rastrear y encontrar muchos otros intentos de construcción de paz en Colombia. Entonces, el actual es en donde va, digamos, donde se está tomando la foto. Pero de ahí para atrás venimos en la misma, en la misma sintonía, con el mismo propósito. Podemos pasar entonces a la siguiente. Bien, ahora como tercer punto, les comentaba que quiero dar un panorama muy general respecto a la educación superior en Colombia. Aquí las cifras nos muestran varias cosas. Por una parte, la cobertura de la universidad en Colombia, entonces en matrícula se alcanza, esta es una medición del año 2020, alcanzan alrededor de 2.400.000 personas jóvenes vinculadas al sistema educativo. Esos son 2.500.000 de la población de alrededor de 12 millones de jóvenes que hay en el país, lo cual nos pone en evidencia dos cosas. Una, que alrededor de 10 millones de jóvenes no están vinculados a la educación superior en el país. En el mejor de los casos están vinculados al sector laboral, al sector productivo, a la informalidad. Y hay que admitirlo, en otros casos, hacen parte de grupos armados, hacen parte de violencia urbana o violencia rural. Y pues ahí está el problema. Uno de los aportes de la educación superior es aumentar la cobertura. Esa es una tarea importante que existe actualmente en el país. Es uno de los retos y de las necesidades. Por otra parte, con estas cifras, también quiero resaltar la idea de la prevalencia de los objetivos 1 y 2, porque señalo en el penúltimo renglón que el 60% de esa población vinculada a la universidad, a la educación superior en Colombia, viene de familias que tienen ingresos inferiores a 250 dólares al mes. Y sí, así viven las personas. Estos estudiantes, bueno, el 60% de estos estudiantes, el otro 40%, pues la medición estará entre dedos, digamos, de este ingreso mensual hacia arriba. Pero esta cifra también es impactante y esta visión demográfica nos da la radiografía de una sociedad en la que, para que haya paz, es necesario apuntarle a los objetivos de fin de la pobreza y hambre cero. Porque, ustedes se imaginarán, no es fácil vivir un mes con menos de 250 dólares. Pasemos, por favor, a la siguiente. Aquí, entonces, ya en el ámbito específico de la paz en la educación superior, pues yo voy a señalar tres aspectos, tres elementos centrales. Uno de ellos es que, de manera anterior, en un momento anterior a la firma del acuerdo de paz, el gobierno nacional formuló un decreto según el cual se implementaba la cátedra para la paz en todas las instituciones educativas. Entonces, desde 2015, tenemos un mandato según el cual hay que incluir eso dentro de la educación. Lo que no nos dijeron fue cómo. Pues también en ese entonces surgió este interés investigativo para explorar, bueno, si nos dieron la tarea, si nos pusieron la ley, ¿cómo lo vamos a hacer? Y por eso yo les digo, la investigación se ha venido extendiendo desde allá hasta la actualidad porque en su momento no había suficiente como información o ideas de cómo, qué se hace esto. Estoy hablando de hace siete años y lo interesante es haber visto ese proceso. Bueno, en este momento las instituciones de educación básica y media incluyen la cátedra para la paz en términos de convivencia y las universidades tienen total autonomía desde ese momento hasta ahora para incluir la cátedra para la paz en sus currículos. Y es un poco lo que voy a compartir con ustedes. La siguiente, la siguiente idea ya la mencioné un poco y es el acuerdo actual, digamos, el momento histórico actual en el que se encuentra en la paz. Estamos conociendo el acuerdo de paz. Yo pongo dos mil diecisiete porque fue el año de refrendación del acuerdo de paz después de haber pasado por los obstáculos y de ahí para acá se ha venido trabajando en fortalecer la institucionalidad, en generar espacios de implementación y en este momento se avanza en cuanto a la pedagogía de paz. Verónica estaba todavía arriba. ¿La devuelves? No, arriba, el tres. Voy en el cuatro, perdón, en el cuatro. ¿Puedes subirlo? Ahí. Ah, ok. Gracias. El siguiente. Ok. Perdón. Exacto. Ahí, ahí. Ahí. Ok. Listo. Y el tercer aspecto que es en el que voy a profundizar es en uno, la presentación del resumen de unos encuentros territoriales organizados por el Ministerio de Educación Nacional el año pasado a los cuales la Universidad del Rosario y el Centro Frónimos le pudo dar acogida gestión y con esta idea con el término territorial es como empieza el grueso de esta presentación señalando que cuando se habla de territorialidad se habla de periferia, se habla de zona rural, se habla de lo que en otro país otros países llaman provincias, municipalidades, pueblos. Traté de incluir el mayor número de términos para que nos entendamos, yo no voy a hablar específicamente de las universidades en cascos urbanos sino en zonas rurales. En ese encuentro, ahora sí la siguiente, se recogieron una lista de, bueno, unas reporterías gráficas que están ilustradas aquí, todo esto con el apoyo del Ministerio Nacional de Educación y en esta no me voy a detener pero es evidente que aparecen los objetivos de paz, de construcción de paz que cualquier sociedad requiere. Entonces aquí aparece el diálogo, aparece el reconocimiento, aparece el énfasis en la persona como lo mencionaba hace un rato el propio doctor Héctor, aparece la necesidad de germinar paz, aparece la idea de aceptación, de información verídica, como también lo mencionaron en la mañana criticando la idea de las campañas sistemáticas de mentiras, la idea de verdad es muy importante en esto de la construcción de paz. Así que aquí está la lista también un poco de la tarea pero el resultado de estos encuentros donde se descubrió, donde se puso en evidencia qué se está haciendo en las universidades. La siguiente, el siguiente slide, la siguiente página nos permite ver, aquí no me voy a detener a leer, pero nos permite ver una lista muy breve de universidades en provincias en donde se realizan algunas y algunas de las acciones de educación para la paz que se realizan allí. Entonces, estas universidades participaron en ese encuentro y aquí a mí me gusta mucho señalar, son universidades en el Chocó, en Nariño, en el Cesar, en Córdoba, en el Atlántico. La última franja recoge las universidades del Nodo Centro, ahí es donde yo me ubico, en la Universidad del Rosario, junto con otras universidades que también realizan unas acciones de acompañamiento, investigación, publicaciones, digamos, todo el ejercicio académico alrededor de la paz, de la educación para la paz, pero mi interés es justamente enfatizar en las de arriba, enfatizar en que esto de la educación para la paz en educación superior ocurre en muchas zonas de Colombia. Y así, podemos pasar a la siguiente, es como quiero entrar a la presentación de tres experiencias de educación para la paz en educación superior en Colombia. La primera de ellas está ubicada en Córdoba, esto es en el norte de Colombia, y cualquier persona medianamente informada respecto al conflicto armado en Colombia se va a sorprender por la aparición de los nombres de estos municipios, de estas provincias, y sabe que allí ocurrieron hechos horribles de guerra. Córdoba ha sido una región afectada de manera contundente por la guerra, por el paramilitarismo, por acciones muy fuertes de enorme violencia, y mostrar esta experiencia generada en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de UNICINU, a mí me parece muy pertinente, porque esta es una universidad que alberga, dicen ustedes, una matrícula de 16.000 personas, y hablar de 16.000 personas en Córdoba es hablar de 16.000 jóvenes que no tienen un fusil en la mano, que no están en la guerra, y eso ya es un aporte de la educación superior para la paz. Entonces, el ejercicio específico que puedo compartir con ustedes rápidamente en estos minutos es un curso del directo que ofrece el director de este Centro de Estudios Sociales Políticos, que entre otras cosas fue fundado en compañía del doctor Falsborda y que usa la metodología IAP. Entonces, este es un curso heredado de allí, de literatura y policía, que es ofrecido a los estudiantes de trabajo social y que tiene como resultado unas revistas, unas cartillas que se pueden consultar en este enlace que compartiré con ustedes en el chat más tarde. Y allí no solo hay una divulgación de lo que pasa en estas zonas, sino que también se conocen algunos de los problemas e incluso de las emergencias o necesidades de zonas muy apartadas del casco urbano que es Montería. El profesor que relata esta experiencia dice que la virtualidad ha sido de gran ayuda para emprender un ejercicio como este porque por la virtualidad se puede llegar a municipios, a zonas rurales de municipios como Tierra Alta, Valencia, donde hay comunidades indígenas instaladas. Y él hacía énfasis, esto lo hacen las estudiantes de trabajo social porque dice que ellas al estar en contacto con la comunidad recogen la información, comparten también con la comunidad información, experiencias, y hay un intercambio que genera confianza entre las partes. Entonces, esta es una experiencia que él considera que equivale a una especie de desarrollo local globalizado en el sentido en que se trae a la región, a la ruralidad, a la parte urbana, se le establece una conexión con la universidad y empieza a circular información precisa que permite generar acompañamiento a esas comunidades. Y todo esto se hace desde la universidad con estudiantes de un programa como Trabajo Social. De esto puedo hablar mucho, pero quiero pasar a la siguiente experiencia que también ocurre en el norte de Colombia, en otra zona ampliamente afectada por el conflicto armado, que es el Magdalena Medio. Y de nuevo, la sensación histórica de cualquier persona que conoce el conflicto armado en Colombia es que en el Magdalena Medio la guerra fue y desafortunadamente sigue siendo muy fuerte. De hecho, la persona que nos comparte esta experiencia dice que todos los días se trabaja para que no haya violencia. Ese es el trabajo con el que, el objetivo con el que se levantan las personas todas las mañanas allí salen de su casa. Aquí vemos que la cobertura de la universidad es un poco más baja y esta persona me decía que la Universidad de la Paz como tal es un proyecto de paz en esta región. La experiencia específica que me compartió fue desde la licenciatura en Artes y mostraba, bueno, hablándome del escenario, un escenario llamado El Bosque de las Almas que trata de ser un monumento vivo en el que se recuerda a las víctimas, en el que se recuerda a la muerte, pero también se hace énfasis en la vida que hay que seguir teniendo y que surge y en cómo la naturaleza sigue dando vida. Todo esto con la unión de actividades artísticas, de danza, de coreografía y pues de todos estos aportes lúdicos que la licenciatura en Artes le enseña a los estudiantes. De nuevo me podría hablar más pero el tiempo se está acabando entonces voy a pasar rápidamente a la siguiente experiencia que también ocurre en el norte de Colombia en otra zona fuertemente afectada por el conflicto armado que son los Montes de María. Esto consiste en una frontera natural entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Esto ocurre esta experiencia específica ocurre desde la Universidad Tecnológica de Bolívar que está ubicada en Cartagena. Quizás algunos de ustedes han escuchado de Cartagena como destino turístico y en efecto lo es pero también Cartagena es una zona muy cercana al conflicto armado o lo fue lo ha sido desafortunadamente lo sigue siendo entonces aquí de nuevo ustedes pueden ver la cobertura que tiene la universidad y me gusta ver esto así como son seis mil personas que no están en la guerra y que no tienen las armas en la mano y algunas de esas seis mil personas pasan por cursos en los que se realizan ejercicios de memoria colectiva ya de memoria colectiva en los que se trabaja con la participación de campesinos en conversaciones con estudiantes universitarios y aquí la experiencia específica o está documentada desde el año dos mil dieciséis cuando estaban apareciendo conocíamos salían a la luz los acuerdos de paz el más reciente acuerdo de paz es una experiencia también de investigación acción participativa que tenía tres momentos en el primero se convocaba a los habitantes de la zona a compartir sus percepciones sus sentires su reacción ante el proceso de paz que estaba ocurriendo en Colombia luego se pasaba a enmarcar esas sensaciones dentro de la historia del conflicto armado es una forma de reconocimiento y después se pasaba a hacer unas lecturas colectivas del acuerdo de paz para su conocimiento entonces involucrar aquí a la comunidad y a los estudiantes universitarios constituye una forma de dar a conocer el acuerdo de paz y a la vez comprender dentro de la idea de pedagogía de paz en la siguiente diapositiva y Verónica puede pasarla rápidamente está animada pues aparecen y aparecen todas las otras experiencias que pude haber compartido aquí con ustedes pero el tiempo no alcanza evidentemente pero cada una de ellas es tan sentida y es tan compleja como las tres que acabo de presentar es tan abarcante y es tan comprometida con la idea de construcción de paz entonces en ese sentido esta es una manera de responder a la pregunta por cuáles son los aportes de la educación superior a la educación para la paz en Colombia son experiencias educativas de aula como estas en efecto también hay publicaciones hay investigaciones en las que nos encontramos trabajando muchas personas pero esto es lo que ocurre en el terreno esto es lo que ocurre en la ruralidad con las víctimas con las personas directamente involucradas y que padecieron o padecen la guerra y el conflicto armado en nuestro país entonces ya para cerrar en este último minuto rápidamente solo quiero dejar planteadas las conclusiones respecto a la ética en la educación superior para la paz entonces como hemos visto la universidad con estos ejemplos puede abrir espacios de reconocimiento y aquí estoy pensando en la idea levinasiana de reconocimiento que de alguna manera se basa en la mirada ¿cierto? porque al ver a la otra persona sufriendo o al escucharla al conocer su historia esta presentación fue muy gráfica porque ver la ubicación geográfica de las universidades y de la guerra es muy importante para generar reconocimiento también entonces en la universidad se puede hacer todo eso desde el diálogo desde la escucha y desde mirar a las personas que han estado en el conflicto y mirarlas con atención y reconocerlas desde su sufrimiento o bien desde el proceso de resiliencia que están haciendo entonces todo eso puede pasar en la universidad todo eso puede pasar en las aulas y la buena noticia es que está pasando la siguiente conclusión que quiero mencionar es que está latente y es muy frecuente el uso de metodologías IAP que están centradas en el reconocimiento en la participación pero sobre todo en el respeto de las sociedades porque antes de IAP en mi opinión la investigación sociológica y antropológica era un poco extractista por llamarle de alguna manera llegaba a los lugares donde había problemas recogida información se llevaba su información y no le devolvía nada a la comunidad entonces la metodología IAP tiene la particularidad de que le deja algo a la comunidad o que bien los y las involucra además de eso también lo he tratado de mencionar desde las cifras desde la parte demográfica es importante señalar que la educación y la educación superior es una opción diferente a la guerra entonces con la educación superior lo que tenemos son profesionales con oportunidades dejamos de tener personas de pronto desempleadas de pronto personas que no tienen alguna labor específica que no están ocupadas y lo que tenemos profesionales con oportunidades y aquí de nuevo estoy pensando en la idea de oportunidad expresada que nos enseñó hace ya muchos años a Martí Asen donde nos dice que son las capacidades y las oportunidades las que nos permiten superar las situaciones de precariedad y de pobreza o las que deberíamos fomentar entonces estoy hablando de esas oportunidades específicamente de algo diferente a la guerra cuando la opción es diferente a la guerra la gente la toma porque nadie quiere estar en la guerra la siguiente conclusión entonces es que las universidades regionales están haciendo educación rural en zonas de conflicto y ese es un gran aporte para la construcción de paz pues hay muchas más ustedes se imaginarán pero pues ya para cumplir con el tiempo y me tomé dos minutos más me permito dejar por ahí por aquí dejo mi mi contacto para quienes están interesados en compartir interesados en compartir alguna experiencia de paz de educación para la paz porque estoy superamente interesada en seguir conociéndolas y seguir difundiéndolas en los espacios que sean pertinentes entonces con esto le doy la palabra a los colegas para la paz Gracias por ver el video.